Hola, soy Mercedes Úbeda, coordinadora académica del Máster en Dirección y Planificación de Turismo, título que pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. Voy a comentaros brevemente algunos aspectos relacionados con este título. Por ejemplo, comenzaré respondiendo a la pregunta de a quiénes va dirigido. Este máster va dirigido, en principio, a diplomados o graduados en turismo, si bien es un posgrado que encaja y complementa perfectamente la formación de titulados en disciplinas económicas, empresariales, sociales y jurídicas. ¿Qué os ofrece o qué os puede ofrecer este máster? La finalidad del título es la adquisición por parte del estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional y a promover la iniciación en tareas investigadoras. Así, estos estudios os pueden dar una formación especializada en la dirección y gestión de empresas y organizaciones turísticas y en la planificación de destinos turísticos. Por otro lado, el máster presenta una doble orientación, profesional y de investigación. De hecho, la realización de este máster da acceso al programa interuniversitario de doctorado en turismo, coordinado desde la Universidad de Alicante. En referencia al plan de estudios, este contempla materias relacionadas con la ordenación, planificación y gestión de destinos turísticos, técnicas de investigación en turismo, nuevas tecnologías en la información y comunicación del turismo, marketing, dirección estratégica de empresas turísticas o gestión de la calidad o gestión medioambiental en organizaciones y empresas turísticas. El programa formativo de máster también contempla la realización de prácticas externas durante el último cuatrimestre. Y finalmente, el posgrado concluye con la elaboración del trabajo fin de máster, que debe cursarse obligatoriamente para poder optar al título de máster al finalizar el programa formativo. ¿Cuáles son las posibles salidas profesionales? Dado el carácter multifocal del máster, tanto en la dirección como en la planificación de turismo, y por su doble orientación profesional e investigadora, los perfiles para los que capacita son muy variados. A modo de ejemplo, podemos citar algunos. Por ejemplo, planificador y gestor de destinos, director de producto turístico, director corporativo de organizaciones, director operativo de empresa turística, director de IMAX de Masí o profesor ayudante de investigación. Y para concluir, ¿por qué deberíais matricularos en este curso, en este máster? Como todos sabéis, el sector turístico es uno de los motores de la economía a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel provincial. Se trata además de un campo, el sector turístico, con continuas innovaciones, un sector muy dinámico, y esto lo convierte en una atractiva fuente de oportunidades. Oportunidades tanto para emprender nuevos negocios, como oportunidades para encontrar empleo. Por otro lado, nos encontramos en un momento en el que la industria del turismo necesita contar con profesionales altamente cualificados, capaces de cubrir los continuos retos a los que deben de hacer frente las empresas e instituciones de este sector. Considerando estos tres aspectos, yo simplemente quiero animaros a que reflexionéis si completar o complementar vuestra formación con este máster os podría abrir el abanico de posibilidades para emprender un negocio o para encontrar un empleo apasionante en un sector que es muy interesante. Para más información podéis encontrarla en la página de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales o en los correos electrónicos que aparecen en la pantalla.